Hoy ando bien malhumorado muchachas y muchachos. Híjole, para mí que hoy jueves en la mañana comí algo que me puso de malhumor. Le pedí un cafecito para un latte para llevar y a la chica se lo pedí helado con hielo. Me lo dio caliente. Es ese tipo de chicas, baristas, es a todas las chicas que platica muy bonito, lo que quieras. Pero habla tanto que se le olvida la orden. O sea, está hablando y haciendo tu orden que para mí que se le olvida lo que está haciendo y lo hizo caliente. Había más gente ahí, me dio como que penita quejarme delante de la gente. Así que dije, es que se la voy a pasar. No es la primera vez que lo hace, es como la segunda vez, se la voy a dejar pasar. Pero me encabrona cuando pido algo y me lo cambian por otra cosa. O sea, les estás pagando y aparte te dan lo que tú no quieres. O sea, que no chinguen. Y pues sí, ahorita voy a... Me siento, la verdad que sí, me siento como que cansado, como que me duele la cabeza, como que estoy abrumado, cansado. Como usted lo quiera llamar. No sé cómo. Regresé a casa porque traigo algunas cositas que les tengo que dar a mis perros para entretenerlos. Y después me voy a ir a pasear un poco. No sé ni a dónde voy a ir. Pero de que voy a ir hacia afuera, voy a ir hacia afuera, ¿saben? Porque ahorita hay un evento del 15% de descuento en todo lo que usted compre en las horas. Así que no voy a dejar pasar esa oportunidad. Obvio que no. Vamos a ir hacia afuera. Así de que solo vine a dejarle esto a ustedes, muchachos. Vine a dejarles unos huesitos para que se entretengan con algo. Mira, papá te trajo unos hooves, unas patas de vaca. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Valentina quiere, por supuesto. ¿Quieres una, Vicky? ¿Ya? Tito, ¿quieres una? Toma. Ándale, cómete una. Toma, Vicky. Aquí, bebé. Ándale. No, ¿verdad? Estas fregaderas, denle algo con carne. Toma, mi niño. Toma, bebé. Ándale, Luigi. Ya agárrate la tuya. Les encanta. Nada más que de primero sí se hacen como que delicaditos. Ay, no, no quiero, no quiero, pero después las mastican. Pues tiene proteína. Es una pata de vaca. Hola, mi niña. Ahí está mi Luigi. Dale, dale, dale. Oye, ¿en dónde está lo de Valentina? Luigi. Tito. Tú te trajiste dos. No seas goloso. Mira. Acá tienes dos. Dale una a tu hermana. Toma, mi chiquita. Ok. Entra semana es el mejor día para venir al centro comercial. Vean. No hay nadie. Está vacío. Este centro comercial se llama Galería. Galería. Algo así. Galería. Pam. Pueden ver. Un montón de gente. Me da un poco de pena grabar. Todo el mundo en internet habla de estos aceititos farsali que son muy buenos y no sé qué tanto. Me los llevaré para probarlos. Oh, my God. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Vean el glow que deja ese aceite. O sea, oh, my God. Es de lo mejor. ¿Lo pueden ver? Me muero. Es este que está aquí. Es este. Retinol para la cara, chicas. Esto es muy bueno. Es el que está aquí. Y solo cuesta 82 dólares. O sea, no está mal. Pam. Por si quieren comprarlo para las manchas en la cara. Vean, chicas. Esta crema para la cara es coreana. Pero fíjense. Es una capsulita. Y cada cápsula tiene lo indicado para la cara. ¿Se fijan? ¿Cómo desaparece? Sí. Supuestamente es muy bueno y no sé qué tanto. Se siente rico. En esta sección están los productos nuevos. Yo tengo este que es muy bueno para la cara. Esta la tengo ganas de probar. Es una crema en gel. ¿Qué más hay por aquí? Este limpiador de té verde en espuma. Este polvo de Amore Pacific. Es un polvo para exfoliarla. Por Dios, es lo mejor. Es un poco caro, pero buenísimo. Ustedes saben que yo amo el serum de vitamina C y este ya lo he probado antes. Ya me lo acabé. Bueno, todavía no. Me voy a llevar otro porque esta marca es buenísima. El Drunk Elephant, vitamina C, cuesta 80 dólares. Tiene un aceitito bueno. Y esta marca de productos de cuidado se llama Tata Harper. Es cara, pero es muy buena. Me han contado. He probado un par de cosas de aquí, una mascarilla y es buenísima. Vamos a ver qué más hay. Bien, estas mascarillas están extrañas, chicas. Parece que son como de liga, no sé. Como de plástico. Oh my God. Creo que me voy a llevar una. Hidratación. Para dar brillo a la piel. La probaremos. Está cool, ¿eh? Vamos a ver qué tal. Pero esta marca, Dr. Brand, tiene buenos productos. Por ejemplo, miren. Aquí me encontré este. Este es un limpiador en gel para pieles sensibles que remueve maquillaje y remueve todo. No es el más barato. También son 38 dólares. Yo tengo este limpiador de la misma marca y me encanta. Este es un peeling. Es un peeling. Se pone esto y se usa acompañado de estos algodones. Pero eso no me interesa. Y hay dos marcas de champú en seco que me gustan. Dry Bud es la mejor. Este champú en seco, bueno, los respetos, ¿eh? Y esto para que brille el cabello. Bueno, mil. La onda. Y la otra marca es este que está aquí. Se llama Bumble and Bumble. Este tiene los mejores productos para el pelo también. Damn. Ok. Ya llené el carrito. Ahora vamos a la sección de perfumes. Tengo que aprovechar el 15% que me está ofreciendo Sephora. Hello. Quiero este perfume. Es el Tom Forb Noir. Pero para el verano y de invierno es muy fuerte, muy intenso, muy dulce. El que está bueno para el verano, chicos, también es este. El, eh, uh, el, uh, Spice Bomb de Victor and Rolf. Este es buenísimo. Este también me ha dicho que es muy bueno, pero no es mi estilo. El Invicto, el Invicto de Paco Rabanne. Cuando yo era joven, yo compraba este. One Million de Paco Rabanne. Pero ya no. Estos de Hermes, por Dios, pero huelen ricos. Y este para los chicos que siempre se los recomiendo, obvio. El Blue de Janeiro. ¿Cuál otro? Este, miren. Este tamaño. El Mr. Purberry. Huele rico. Huele sabroso. ¡Excitante! Ya perdí la vergüenza de ir grabando acá en la tienda. Alguien me llama. Me llama Luis. Déjenme le contesto. Hello, corazón. Mi amor. Estoy en Sephora, baby. Un chanel número 5 en Roseville. ¿Dónde estás? Go to the gym, baby. No creo, porque apenas voy a que estoy todavía. Sun, baby. ¿Me compras un perfume? Con estas entraditas al centro comercial, no me las acabo. Luis me invitaba al gimnasio y pues le quedé mal porque me quedé en las compras. Chingado, gasté dos horas en Sephora, muchachos. Dos horas. Y nada más compré una miserie de cosas, pero... Usted sabe que en Sephora usted se mete, va a gastar un buen billete. Y sale como con dos pendejaditas. O sea, miren. Aquí está con lo que salí. Nada más salí con esto. Morralillo vacío. O sea... Nada. Allá al rato les mostraré qué conseguimos en la Sephora. Ahora me tengo que ir porque ya es tardísimo. Son las nueve de la noche. No. No, no, no. ¿Cuál es nueve? Sí, son las nueve de la noche. Por Dios. Tardísimo. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Esa mascarilla que les digo, que me la voy a poner hoy, por supuesto. Hydration Lover. Es una mascarilla. Es como de una liga. ¿Cómo se dice? Un rubber. Como un plástico. O sea, me muero por probarla. Al ratito que me la ponga les voy a mostrar qué tal se ve esta mascarilla porque está interesante. Sí, sí, sí. La contamos, muchachos. Me puse la mascarilla. Se siente súper rico, ¿saben? Ya tiré el empaque. Pero no sé ni por qué lo tiré. Es que me tomé unas fotos para Instagram y tiré el empaque. Pero prácticamente lo que es, viene en dos. Viene un botecito que es una cremita y esa crema se pone en la cara limpia y seca. Luego se saca esta mascarilla que es un, es un, es una, es un, ¿cómo se dice? Como un pedazo de plástico. ¿Cómo se llamará esto? Sí sé, pero no me recuerdo. Fíjense, es como, como un látex, ¿no? Como un látex, se lo pone en la cara y lo que, lo que hace el látex es que no permite que el producto se evapore, sino que el producto se penetre en la piel y la piel quede súper hidratada, plump, suecita y bonita. Vamos a ver si es cierto. Tu suegra te mandó nopales. ¿Qué es esto? Tu suegra te mandó nopales. Cactu. ¿Qué es eso? Para que Luis aprenda los locos, los cactu. ¿Cactu? ¿Es cactu? ¿Esto se le damos a las vacas? Luis, no chingues. ¿No los has comido? Son bien ricos. Ahora no me salgas que no comas de esos. No, no, yo no comas. ¿Qué te dice tu mamá cuando dices, ay, mamá, eso ya no conozco? ¿Qué te dice? Pero no se te olvide el meneadito. Pero no se te olvide el meneadito. Mira, se los mandó a mí, si me gustan. Yo sé, bebé. No, yo le pedí. Es que... Lo podemos grill. En ensaladas. En ensaladas, sí. Están así como están en ensaladas. Tu madre, tu madre, nos los mandó. Estos en ensaladas, a mí me encantan esos. ¿Para las vacas? ¿Para las vacas? Sí. Pues a mí me... Esto... En muchos países no los conocemos. ¿Qué es eso? Y esto, mira, auténtico. ¿Esto y ceijoles? A ver, dame. Póngalo aquí a un lado para captar el thumbnail. Ahí llega, bebé. Así se capta la foto del... La foto que representa el video. Así se capta. A mí me encantan los nopales, bebé. Qué bueno, bebé. No sé. Aquí tenemos una tienda coreana que los vende a veces, pero bien secos. Están fresquitos. O sea, es... Ok. ¿Qué hiciste a ver a tu madre? En ensaladas. Sí, las fui a ver. Todos íbamos bien hasta que me dio nopales. Pero ahora te les cuento hasta que hubo algo que nos salió mal. Ay, que pelearon. No, no nos peleamos, sino que... Oye, ¿me mando salsa roja? Antes le mandabas salsa loja, ya no. Loja roja. No. Mira, es que todo está muy bien, platicando bien. Cool. Ajá. ¿Y luego qué pasa? Andan bien, colegas, porque tienen un nieto. Su primer nieto, ya no hay para arriba. A mí me da igual, que estén felices. O sea, no me importa. Pues eso ya es mal, entiendes. Sí, claro. Pero... Ya cuando llega el momento, el nieto se llama Leonardo. Leonardo. Muy bueno, me gusta el nombre de Leonardo. Ya ve, ¿qué pasó? Ahora que... Platíquete, ay, que el nieto, que el nieto muy bien, ¿no? Papá y mamá, nieto. Ay, qué lindo. Oh, perfecto. A ver, ¿qué es el nombre que por favor? Y luego cuando te dicen... ¿Y tú pa' cuándo? ¿Saben qué? ¿Saben qué? Ahí es cuando yo digo, ¿saben qué? Se acabó la babosada. Se acabó la babosada. ¿Qué hizo la pregunta? Creo que fue mi papá. ¿Tu papá? ¿Y tú pa' cuándo? Y mi padre digo, ¿saben qué? Y así les dije, ¿saben qué? Se acabó la babosada. Ya me voy. No, no, no. Sí. O sea, ellos saben que a mí... O sea, miren que la perra es huevona. Y le ponen tapete. O sea, ni miran la condición. Y todo. Pero tu padre lo hizo y estás bromeando. No, no me importa. Ya siempre se las he aclarado de que a mí no me anden con esas cosas. O sea... Que tenga hijos, yo no voy a tener. Tienen tres hijos más que les pueden dar hijos. Y a uno le dio un nieto. Conmigo no cuentan para eso. ¿Tus padres son abuelos? ¿Con abuelos tú quieres? Tal, 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 ya. Ah, tío, son abuelos. Ah, tío. 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 Mi suegro te dijo cuándo antes. Y tú, ¿pa cuándo? Ahí sí yo me levanto. Y así les dije. Así. Agarré mis cositas y dije, se acabó la babosada. No, ¿cómo es posible que ahora sí se dan todo? Sí digo, yo siempre les he dicho. Toda la vida les he dicho, desde que siempre me preguntaban. A ver, quita sus cosas de... Ahí mismo les decía, se acabó la babosada. Es que... Así, así. Sí, Luis, es que, fíjate. Dime. Es que a veces la familia, la familia te mete en problemas mentales. O sea, la muchachita ya tiene 20 años y no se ha casado. Ay, cuando te cases. A ver si me das nietos. O sea, ya le estás metiendo a la idea de que te vas a casar y vas a tener hijos. Y no tiene que ser así. Estás hablando hipotéticamente. No, en general, los latinos así somos. Tú no lo has visto en tu familia a lo mejor. Porque tu mamá tiene más tacto. Pero la familia latina así es en general. Yo lo vi a mi madre. Mi madre... Y luego, luego. A ver, ¿pa' cuándo los nietos? A ver cuándo te casas. Desde chiquitos. ¿Para cuándo te cases? Estamos hablando hipotéticamente. Hipotéticamente, sí le dicen los padres. ¿Para cuándo te cases? Los nietos que me vas a dar. Señora. No, su hija no le tiene que dar nietos. O sea, si la niña no se quiere casar, ¿para qué le están metiendo a la mente ya desde chiquita? Te vas a casar. ¿Cuándo te cases? ¿Cuándo? No, sí, no. Así que a mí no me anden con esas cosas. ¿Por qué? Mi madre se en ese sentido absolutamente para nada. Qué bueno. Qué bueno. Pues sí, baby, así estuvo mi día. Y lo terminé de compras, baby. Qué molestal. No, lo terminé de compras. ¿Te naste comprando compras? ¿Qué cuándo voy a tener hijos? Tengo tres muchachitos, man. Acabo de parir ahora hace como seis meses. Ya. ¿Toni recupero la figura? Exacto. ¿Tú eres dos de los embajadores? Sí, no, para terminar el estrés me fui y me comp... Y te compras. Me voy a dar el día, ¿eh? Baby, ¿qué hacemos? Me quedo con esta cámara o la regreso. Baby, ¿te gusta? Sí me gusta, baby, pero yo la pagué, no la pagaste tú. Ay, ay, ahí está. Se está comiendo los nopales y que no le gustan. Está maldito, baby. Está maldito. No sé, es que me siento como que un gusto culposo pagar por una cámara. Ah, es como tres o cuatro, ¿verdad? Tengo, tengo, tengo la grandota que esa no se mueve. Esa está grandota. Tengo otra para el blog y tengo esta. Pero es una herramienta de trabajo. Baby, ¿te sientes culpable? A ver, hazlo contando, por favor. Me siento culpable de desembolsar billete por una cámara. Baby, ¿cuándo me has visto que me hice culpable por desembolsar para el tipo que ya necesito? Tú nunca te sientes culpable de nada, tú. Yo, mira. Es que donde hay fondos, no hay preocupación. El sentimiento de culpa que me chingaron creciendo, yo dije hace mucho tiempo, a la chingada. Sí, baby, es que sí, culpa es culpa económica. Digo, es que esos dineros me hubieran servido para comprarme... ¿Para qué? ¿Comprar chiste? ¿Qué más necesitas, a ver? Un par de zapatos, Gucci... No, 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 son chingaderas, o sea, me voy de viaje en un mes, en un dos meses y con eso hubiera comprado, con eso hubiera pagado el hotel de una semana. Pues ahora, ahora, ahora. ¿Ya? ¿Me entiendes? Ay, baby, sí, mi amor. ¿Qué nos vas a contar hoy? ¿Te les cuento? Pues nada, verdad. Vengo con nombre. Ya veo, fuiste a gimnasio y no me llevaste. No, es que... Este fue el pollo de barbecue de mi abuela. ¡Muy rico! ¿Vamos a poner salsa roja de mi hermana? ¡Paparrín! ¡Vamos! ¡Exacto! ¡Quinoa! Pues no sé, baby. ¿Quieres algo? Ya son las 11 de la noche, no. Me voy a tragar, porque acabo de ir a ir al gimnasio. Pues voy a dormir ya, baby, ya me voy a acostar, a ver qué hacemos mañana. ¿Quieres ir a la nieve? Mmm, si es de vainilla, sí. Ahora te pregunto, ¿quieres ir a la nieve? Sí, baby, vamos a la nieve a ver qué exploramos, a ver qué miramos. ¿Seguro? No llevemos plan, hasta donde nos lleve, hasta donde nos lleve el carro y lo que veamos y lo que hagamos. Está bien. Entonces, preparar los chicos, entonces. Ya están listos. Despídete, baby, con tu voz sexy, que a todo el mundo le gusta todas las noches. Ya se hizo un himno, porque muchas, no, no digo nada, no quiero hablar babosadas. ¿No me salieron hijas el día de hoy, oye, hijos? Hoy salieron un chingo de hijas. Ya están pidiendo chau supor. Chau supor. ¿Podrían las mamacitas ahora? Despídete, así con todo sexy. Para todos ustedes, muy buenas noches. Que descansen.